Acá, en el CED, varios hemos sido víctimas de estafas a través de las redes sociales, así que no se sienta mal. Tal vez usted también ha sido víctima de estafa. A veces somos muy confiados, pero ¿cómo darnos cuenta y qué hacer cuando nos han estafado? Hoy está con nosotros el viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva, quien le doy la bienvenida. Gracias, viceministro, por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme y un saludo a toda la teleaudiencia. Viceministro, ¿hay un porcentaje grande de personas estafadas a través de las redes sociales? Así es, lamentablemente, Vania, las redes sociales no siempre se está utilizando adecuadamente. Sí. Debería utilizarse para informar fundamentalmente, para investigar, para tener mayor conocimiento. Pero hay algunas personas, Vania, inescrupulosas que están utilizando las redes sociales para sorprender la buena fe de la gente que cae tentada por la oferta de algún producto a través de las redes sociales. Que siempre, además, lo ofertan a menosprecio, a precio de gallina muerta, como se dice. Sí, definitivamente. Esa es la forma de poder atrapar la atención de una persona, ¿no? La calidad de un producto que te muestran y el precio. Entonces, uno rápidamente cae en esa tentación de decir, oye, están ofreciendo estos productos que son importados, que son de buena calidad y los precios, fíjate, están tan baratos. Y de pronto cae en la tentación, hace el contacto, envía el mensaje, les responden inmediatamente y ya tiene que realizar el pago para que le lleven el producto. Pero normalmente, o casi siempre, esto se constituye en un estafa, en un engaño. Dice, ministro, ¿es normal? Lo estamos viendo, tal parece que sí, pero ¿es correcto que una persona te pida el depósito del dinero antes de entregarte el producto? Esa ya es una señal, ¿no? De que estás frente a un estafador, un estafador virtual, diríamos, cibernético, que está utilizando la red, el internet para estafarte, para engañarte. Definitivamente, aquí tenemos que ser muy cautos y por eso es importante los medios de comunicación, Bania, porque es a través de estas entrevistas, de estas imágenes, que se puede orientar y se puede alertar fundamentalmente a la población para que no caiga en la tentación de realizar este tipo de transacción. Es decir, no pagues nunca antes que te entreguen el producto. Porque ahí un 90% es de que vas a perder tu dinero y no vas a tener ni el producto y mucho menos tu dinero. Y cuando uno tiene el producto, ¿qué tenemos que hacer? Verificar, ¿no? Fundamentalmente verificar. Cada producto tiene un QR, ¿no? Sí. Puedes entrar con el celular para comprobar si ese producto responde a la marca, si responde al origen y otras características que tiene ese QR en cada producto. ¿Cómo hacemos para denunciar? Si tal vez la persona tenía un perfil falso, la policía dice que trabajan como en clanes familiares, que después borran sus cuentas. ¿A quién vamos a denunciar entonces? Sí, yo decía en alguna oportunidad, Bania, que tenemos que ir construyendo la cultura de la queja, de la denuncia. No nos quedemos con los brazos cruzados y con la indignación de que nos han engañado. Pero denunciemos. Tenemos en el viceministerio la línea gratuita 810-0202, a la cual pueden llamar y presentar la denuncia. Pueden denunciar también a la policía boliviana, por supuesto, para que se inicie un proceso de investigación. Normalmente estas personas no es que abren una cuenta, engañan a unas 15, 20 personas y desaparecen. Vuelven a abrir con otro nombre, pero son las mismas que se dedican a este tipo de actividad irregular y, por lo tanto, están siendo investigadas, van a ser detectadas y encontradas gracias a las denuncias y a las quejas que pueda presentar la población. Entonces, en la medida, Bania, que uno denuncie, estás dando elementos de qué productos, más o menos cuál ha sido el modus operandi sobre este tema que están planteando a través de las redes. Y eso te va a permitir ir armando lo que dice la teoría del caso para detectar a las personas que están tras la comisión de estos delitos a través de las redes. Porque si no denunciamos, van a ser malas víctimas y hasta podemos volver a ser víctimas de esas personas que utilizan otro tipo de redes. Sí, es normalmente... hay gente que está muy metida en el tema de las redes y, lógicamente, hace de las redes este tipo de conexión, de relacionamiento que tienen con estos proveedores que te ofrecen productos de vestimenta, productos de línea blanca, productos de la línea negra. Inclusive ahora están apareciendo el ofrecimiento de vacunas, de terrenos, de casas. Es decir, hay una articulación de esta gente inescrupulosa que está sorprendiendo la buena fe de la gente estafándolos. ¿En algún momento el gobierno ha pensado en regular este tipo de ventas a través de las redes sociales? Todavía no hay una norma, pero nosotros estamos trabajando desde el viceministerio una propuesta que la vamos a plantear con la finalidad de controlar estos temas que ya son el pan de cada día, Bania. No solamente en La Paz, en el resto del país se dan todos los días estos temas. Viceministro, a ver, si bien a través de las redes sociales a veces muchas personas son presas fáciles, pero ¿qué pasa cuando uno va a una tienda y también es estafado? Quiero mostrar estas imágenes justamente de lo que ha sucedido el día de ayer. También es un tema recurrente. ¿Computadoras, laptops, la policía, el viceministro en persona también de Defensa del Consumidor y los funcionarios? ¿Qué hacían en esta tienda en particular? Bueno, este es un tema ya reiterativo, Bania. Hay denuncias de gente, de usuarios, de consumidores que van a estas tiendas que están ubicadas en los centros comerciales de La Paz, compran las laptops debido a la educación a distancia hoy día, estos equipos son altamente requeridos y lamentablemente se sorprenden porque estos productos en una buena parte no son nuevos, ¿no? Son reacondicionados, son usados y los venden como nuevos, pero lo peor es de que alteran las marcas, le cambian la etiqueta, le cambian la sigla de la marca y los venden como si fueran nuevos, ¿no? Permítame, viceministro, mire las imágenes, por favor, como las laptops están incluso selladas, empaquetadas, ¿no? Como para que des impresión de que realmente son nuevas, ahí está, usted lo está viendo. Pero lo compran pieza por pieza a un precio mínimo, ¿y qué hacen después? Así es, lo que sucede es, Bania, de que hay algunos que arman estos equipos, ¿no? Y otros que los ya lo adquieren usados, así como entra la ropa usada y lo venden en algunas tiendas como nuevo, también se da en la línea negra, es decir, compran estos equipos usados de Estados Unidos, de otros países, llegan, nos informaron entre 20 y 30 dólares estos productos y en las tiendas los ya condicionan, le ponen el envase, hemos encontrado muchos envases falsificados, truchos. Aquí lo fabrican el envase, ahí lo plastifican, lo ponen bonito y lo venden como nuevo. ¿En cuánto lo están vendiendo? 500, 700 dólares cuando el costo de ellos es muy por debajo. Entonces, lo que les habíamos pedido es de que en cada producto pongan las características, que digan que es usado, que es de acondicionado, que es nuevo y que dependiendo de esas características pongan el precio. Pero que no te lo vendan como nuevo, ¿no? Evidentemente. Cuando les ha costado entre 20 y 30 dólares y después lo venden a 800 dólares, qué terrible. Bueno, viceministro, permítame, a propósito de este tema nosotros hemos llegado a este lugar, porque queremos ver qué es lo que está pasando con estas tiendas. Víctor Hugo, hay tiendas precintadas. María, una de ellas es esta, puntualmente, la que ayer se ha intervenido. Y los precintos policiales que tenemos acá con firmas de uniformados policiales, como también el logo grande de lo que es la FELCC, dan cuenta de todo el extremo que nos están relatando ustedes allá en el estudio. Bueno, son dos rejas las que tenemos acá, una principal y la secundaria, que es la puerta, las cuales están precintadas desde la jornada de ayer a las 19 horas. Esto para efectos investigativos, y es que la unidad de escena del crimen de la FELCC está procediendo también a esta investigación. Lo importante será eso mismo que la autoridad puntualizaba, que si es un equipo reacondicionado o refurbish, como le llaman acá, para que la gente lo entienda, pues quien va a comprar tenga el conocimiento. Y por otro lado, no estaría además de que se marquen parámetros en cuanto a los precios, a las tarifas. Exacto. Porque aquí por la libre demanda es que los montos empiezan a escalar, y más cuando tenemos la necesidad por esto de las clases virtuales, no solamente de los escolares, también de los universitarios. Es cierto. No todos tienen una herramienta de este tipo, Bani. Es cierto, Víctor Hugo, lo que tú dices, y esa es mi siguiente consulta, viceministro. En los últimos meses, las computadoras se han disparado en el tema de precios. Así es, definitivamente, esta educación a distancia ha provocado de que exista, te decía, alta demanda de algunos productos, entre ellos las computadoras, y las mismas que lamentablemente han sido aprovechados por algunos comercializadores, no todos, sorprendiendo la buena fe de la gente, no solamente al venderles un producto usado como nuevo, sino que también los precios se han disparado. Hemos tenido nosotros ya un operativo en este sector, nos hemos reunido con la dirigencia, y ellos se han comprometido, y está escrito ese compromiso, Bania, de que deben informar, es decir, en cada producto ellos tenían que poner las características y tenían que rebajar los precios en función a que si el producto es nuevo, si es acondicionado o si es usado. Pero no todos cumplen este compromiso y lógicamente da lugar a que la gente se queje y nosotros tengamos que recudir a la policía para realizar este tipo de operativos, clausurar, decomisar las laptops y conducir al Ministerio Público a las personas que están engañando, que están estafando, que están sorprendiendo la buena fe de la gente. No siempre tú tienes el conocimiento para determinar un determinado equipo, o sea, tú vas y confías en la tienda, en el envase, te parece bonito y lo compras, pero después vas a tu casa o pasas unos días y ya empiezan los desperfectos y te enteras de que te han engañado porque ese producto no había sido el de la marca que has comprado y tampoco había sido nuevo. Sí, viceministro, reitremos el número, porque seguramente muchas personas dicen, a mí me estafaron, quiero denunciar, no sirve, no sirve a mi computadora, a mi celular, lo que me compré, ahora necesito ayuda. ¿Dónde? Por favor, los teléfonos están también en pie de pantalla, por si acaso. Sí, el 810-0202 o apersonarse a la Policía Boliviana o al Ministerio de Justicia que inmediatamente vamos a realizar el operativo en coordinación con las otras instituciones. Tenemos que ponerle un alto, Bania, a este tipo de hechos, pero no vamos a poder lograr el objetivo si es que no tenemos el concurso de la gente que ha sido estafada, que ha sido engañada. Entonces, no tengan miedo, no necesitan abogado, no necesitan plata, dinero, simplemente llamar, presentar la denuncia, inmediatamente vamos a realizar el trabajo que estamos realizando. Por cierto, hay abogados también, asesores en el viceministro o en el viceministerio, más bien de Defensa del Consumidor, para que usted le ayuden. Gracias, viceministro, por haber venido, usted siempre con temas muy interesantes. Bania, a usted agradece. Que le vaya muy bien. Tenemos más en el día.